Gracias. Bueno, muchas gracias por venir a todos y por estar acá, por ver la película y espero que les haya gustado y bueno, acá estamos, a su disposición para que nos pregunten lo que quieran. Hola, por acá, Rolando Gallego, escribiendo cine. Mi pregunta es para Alejandro. Digo, ¿cómo te sentís a punto de lanzar la película con este terrible eco? Hola, me siento contento, tranquilo y la verdad que, bien, bien, estoy tranquilo, la verdad que escucho que la película gusta y no pasa siempre de la misma manera y estoy escuchando eso, así que estoy tranquilo. Bueno, Lu, voy con vos, felicitaciones por el papel, película que arranca muy fuerte y te vi haciendo escenas de acción que no esperaba, de pelea, de tiro y vemos otros personajes, vos, digo, hubo que practicar para transformarte en esa pipa tan perseverante y tan luchadora. Y antes que me contestes, después le pregunto a Flor si necesitamos más pipa en Argentina. Nada más. Bueno, antes que nada, estoy muy contenta de formar parte de una gran película, una gran producción. Ya hay mucha gente atrás de esta película, mucha gente que uno por ahí no ve, que hizo esta película para que tenga el resultado que tiene. En el cine, tuvimos un equipo de entrenamiento de defensa personal, estuvimos en el tiro federal, manejando armas. En mi caso, nunca tuve un arma, más allá de que se han preparado para el cine, tienen el peso real de un arma. Y por ahí uno piensa que a veces tenía que hacer una escena donde corría y tenía que seguir a alguien con el arma, y por ahí uno piensa que es como cuando jugabas cuando eras chico, pero hay toda una técnica de cómo agarrar el arma, cómo ponerla a otra mano, cómo estirarla. ¿Eso? Con respecto a lo que me preguntabas, yo creo que tiene que haber más mujeres como pipa en Argentina, porque pipa en la piel de Luisana es una mujer fuerte, una mujer que en un momento de su vida dejó de buscar, y cuando dejó de buscar se perdió. Y en un momento dijo, basta, yo tengo que encontrar no solamente a mi amiga, sino que tengo que encontrarme a mí. Y cuando empezó a buscar, encontró, y bueno, no puedo contar más, porque si no hago un spoiler. Pero sí, a mí me gustaría más pipa, claro. Gracias. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pablo, de Planeta Arcadia. Felicidades por la película. ¿Querés hacer una pregunta, Julián? Hola. ¿Cómo fue grabar esta escena? Vos tenés una escena fuerte, cerca del final de la película. ¿Alguna vez habías hecho algo así tan jugado en tu carrera? Pues, bastante. No, la escena es súper intensa. De hecho, es lo que más me atrajo del personaje. Hace algo bastante diferente a mí, y tan oscuro, digamos. Me encantó, me encantó. Y sabía que era una escena muy fuerte, pero no quería intimidarte porque debería que sacara la gente bien. Es una escena muy importante. Entonces, nunca, nunca le tuve miedo. Traté de hacerla con todo el coraje posible y que salga lo más real. Pero sí, es una escena fuerte y me gustó. Me gustó ser mucho en personal. Gracias. Para María Salamanca, bueno, primero que, también, porque te vi, sin miedo a soñar, sin miedo a soñar, en España, una serie que tuviste.